Este episodio podcast se emite originalmente el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer, un saludo para todas las mujeres fuertes, grandes, libres, respetadas y bonitas también. Y para todas las mujeres que utilizan su WhatsApp para mandarse secretos, y Telegram no hay tantas, creo yo. Me parece que las mujeres como que prefieren... Sí, son Guasaperas, son Guasaperas. Sí, son Guasaperas, ¿verdad? Guasaperas. Estaba conmigo aquí, arroba Chilizanti, vamos a una misión secreta, porque es una... Este es un episodio que habla sobre espionaje. ¿Por qué? Dijeron de Wikileaks, dijeron en Wikileaks que la CIA era capaz de hackear WhatsApp, Telegram y un montón de aplicaciones más de comunicaciones. Bacano para hackearle el WhatsApp a una exnovia, hay que hablar con ellos. Oiga, venga, WhatsApp a una exnovia, hermano. No, me gusta más la prueba que usted estaba diciendo para verificar si en serio pueden hackear las comunicaciones. Ah, si usted ponga a escribir bomba, Estados Unidos, bomba, Estados Unidos, bomba, Estados Unidos, en un chat, por un mes y de la que yo creo que la CIA le cae a la casa. Uuuh, estamos sin luz. Oiga, no hay luz, no hay electricidad. Pero hay panadas. Ah, bueno, pues si hay, entonces entremos. Es un local de una casa antigua, una casona muy antigua que está al frente del Museo del Oro. Museo del Oro, entiéndase bien, no del loro, sino el clásico y tradicional Museo del Oro. Y estamos sin luz. Pero, bueno, de hecho la luz natural alcanza a entrar por la puerta. Pero, aquí está. Vamos a pedir empanadita. Entonces, mientras nos atienden, les sigo contando. Dijeron en Wikileaks que en la CIA podía hackear y averiguar lo que no está hablando por telegramos, whatsapp y otros. ¿Cómo están? Hola. ¿Está empanadita? ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? ¿Una para mí? Yo quiero dos, por favor. ¿Dos? ¿En serio? ¿De carne? Sí, sería tres empanadas. ¿De tomar? Y yo quiero un grito, un jugo, por favor. ¿De jugo? ¿Eso no es jugo, pero? Hay de tropical. ¿Eso merced? Yo quiero... ¿Tiene más empanadas distintas? No. Solamente así. Así no más. ¿De tomar nada? No, nada. Más tarde tomaré un café de la máquina. De la máquina, que es más barato para mí. Entonces, retomo con el tema. Resulta que se ha establecido que era mentira. No pueden espiar whatsapp y telegram con la codificación de punto a punto. Con la codificación que están utilizando esas aplicaciones actualmente no la pueden hackear. Ni siquiera los de la CIA. Lo primero que yo pensé cuando me compartieron la información fue... Si no pudieron con un iPhone, van a poder con todo el whatsapp y todo el telegram del mundo y del universo. Y ya se confirmó, y los medios que habían dicho que la CIA podía, se retractaron. El New York Times y otros medios dieron pie atrás, se retractaron, llegaron las empanadas. ¿Con el ají, por favor? ¿Con el ají? ¿Con el ají, por favor? ¿Con el ají? ¿Con el ají? Sí, por favor. Y entonces, los medios se retractaron porque ya se sabe que no, no pueden escanear las conversaciones, y los chats de whatsapp y de telegram y de todas esas redes. No pueden. Lo que pueden es hackear los sistemas operativos de los teléfonos. O sea, meterse de lleno. Capturar el teléfono entero. Completo. Completo. Que si es Android, si es iPhone o si es Windows Phone. Si alguien llega a tener uno de esos. Pueden hackear el sistema operativo y una vez, habiendo hackeado el teléfono o el aparato, pues ya tienen acceso a todo, porque es como si le hubieran robado el equipo completo a una persona. Y, es decir, lo que no podían hacer hace un año, con aquel caso famoso de que pidieron a Apple que les desbloqueara un iPhone y Apple dijo No. No, 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 no. Ya está marchita. ¿Qué va a pedir? Aquí. Ah, el ají, el ají. No ha llegado el ají. Pues, ahí le tengo esa noticia. Si... Si hay una persona sospechosa, al parecer, la silla estaría en condiciones de... Hackearle el teléfono. Hackearle todo el equipo. Y tener acceso a todas sus cuentas. Pero al equipo. No al sistema de WhatsApp ni de Telegram en general. Por lo cual, tranquilos, tranquilos. Telegram sigue siendo fiable, WhatsApp sigue siendo fiable. Eh... No, el... Es que, yo creo que esto de jugo no tiene nada. Esto le debería decir refresco, no se llama jugo. Es un refresco de... Tropical. Si no, no se presta. Si no, no se presta. Y nada. Estuvo. Terminamos el... La comunicación. Córtense bien o si no los hackea. Estamos conectados. Hay gente en el chat. Hay gente en el chat. Alejandro Rodríguez. Saludos desde el Valle del Cauca. Donde se fabrica el... El hit. Donde se fabrican estos refrescos de azúcar. Cainel Chará. Hoy sí estoy. Bienvenido, Cainel. Cainel. Alberto Moreno. Saludos desde Cúcuta. Muy bien. Hola. Gracias muchachos. El premio de hoy al primer... Al primis. Al primer mensaje en el chat. En speaker. Se lo lleva... Es una hackeada de teléfono. Por la CIA. ¿No? Así, bueno. Usted puede elegir a quién va... A quién quiere que la CIA hackee. Le damos permiso hackear dos exnovias. ¿Dos? Solo dos. Si no, ya tres... No, no. Ya mucho. Oiga, está buena la empanada. La que es muy buena. Tenía razón. Buen sentido. Buen sentido. Carayos. El problema es que... Y a las mujeres que comen empanadas. Uy, sí a las mujeres que no se abstienen de comer empanadas. Sí. Y a las demás también. Chao. Hasta mañana. Saludos también a la primera persona en dejar un comentario en YouTube.